Hoy es un día para no pensar, para no mirar atrás, para no creer. Hoy es un día para no llorar, y para dejar de hacer, porque no canse volar. Mi destino me ha escrito cantando, he aprendido que la vida se vive bailando. Que no existe eso de la soledad, que un temor es una nube que se va. Y que me perdonen este día, las ideas muertas de mi felicidad. Hoy es un día para poder ver, que si quieres dar la vida, ella te quiere también. Hoy es un día para no comprar, nunca creas las promesas. Yo existe sin cabeza, mi destino lo he escrito cantando. He aprendido que la vida se vive bailando. Que no existe eso de la soledad, un temor es una nube que se va. Y que me perdonen este día, las ideas muertas de mi felicidad. Hoy es un día para no comprar. It's time to shine ¡Aplausos! ¿Habrá que haya gustado esto? Estoy bien periquita en la página de internet Podemos hablar si quieren Ahora quiero que me ayuden, vamos a ver qué dejar de ustedes Y lo que ustedes tienen que cantar es It's time to shine Hálo así It's time to shine 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 Una vez más, el tiempo de brillar Latinoamérica, para liberar a nuestros pueblos tenemos que liberar a nosotros mismos. ¡Gracias!